Música Gracias. Yo creo que los hot dogs sí, pero los hongos no, ¿verdad? ¿Cómo? Oh, de hongo. ¿Quieres una torta de hongo? Bueno, de hongo sí. A mí me gustan, pero ¿una torta? Bueno, sí, como quieran. Para que sea una torta vegetariana. Es como tepe, es algo extraño. Menos grasas, más saludables. Pero la mayonesa tiene grasa. ¿Qué es eso? ¿Hay quien está bebiendo algo? Ah, es otro panadero. Oh. Pero el pan es igual? Sí. Creo que sí. En la tienda venden también unas barras. Ajá. Hay suaves y hay así como burritos, como tostados. Hay que estar con carcaja, con un burrito de chocolate. Un rato. Paré, quedó sin rato. Ajá. Usted ha ido más al peor. No. Un rato. Adiós. Aquí se ha llevado対aluas. ngl. Gracias.